Quiero tomar su atención, porque en este momento voy a presentarles unos cachitos, pedacitos, pedacitos de segmento, por qué rendimos homenaje esta noche a las maravillosas divas peruanas que tuvimos. Empezamos con mi madre, con sus éxitos, con ella, vamos a escucharla un poquito, vamos a remontarnos para la gente joven que no la conoció, para la gente grande que sí la reconoció. ¿Ok? Con ustedes las divas del Perú. Adelante. Ella fue una reina del bolero, mi madre, la gran fetiche. Fuerte aplauso para ella. Sacando al mundo el bolero, trufando, siendo gran diva de Buenos Aires. La reina del bolero, sacando al mundo la flor de la canela de la gran Chabuca Granda. Pongamos a Chabuca Granda, por favor, que deben estar en el cielo juntas. La gran Chabuca Granda. Fuertes las palmas. Arriba Chabuca Granda. Adoraba a los negros. Palmas arriba. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Chabuca Granda. Eso. ¿Y cuándo viene? ¡Palmitas! ¡Palmitas! ¡Cómo me jalaneo solita! ¡Palmas! Eso. Avilés. En la guitarra. Eso. Chabuca. Por una vereda viene, cabalgando José Antonio. Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un bere, bere criollo, va a lo largo del camino. Con jipi, japa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea. ¡Palmas arriba! Y con alegre retoso, el caballo pajarea. Fina garúa de junio, le besa las dos mejillas. ¡Palmas! Y cuatro cascos cantando van camino de Amancaes. ¿De dónde? ¡Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso. Sujeta la fina rienda de seda, que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda. Gracias. Al dar un quiebro graso. ¡Lucha Reyes! Nuestra maravillosa Lucha Reyes, humilde como yo, negra como yo, la reina. ¡Fuertes las palmas a la reina del Perú! ¡Eso es! ¡Fuertes las palmas! ¡Arriba Perú! ¡Canten conmigo! ¡Te estoy buscando! ¡Porque mis labios extrañan tus besos de fuego! ¡Sí! ¡Te estoy llamando! ¡Y en mis palabras tan tristes, no se juzgó! ¡Te necesito! ¡Eso fuerte! ¡Porque sin verte mi vida, no tienes sentido y van, y van por el mundo mis pasos perdidos. ¡Fuertes aplausos! ¡A Lucita Reyes! ¡Que comprensión! ¡Apiádate de mí! ¡Si tienes corazón! ¡Escucha en sus latidos! ¡¿Qué?! ¡La voz! ¡La voz de mi dolor! ¡Nada! ¡Pero regresa! ¡Para un vacío que dejaste ahí! ¡Regresa! 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 ¡Aunque sea! ¡Para despedirte! ¡No dejes que muera! ¡Sin que sí! ¡Día a ti a ti! ¡Eso! ¡Apiádate de mí! ¡O te reina! ¡Sin Martubac! ¡Si tienes corazón! ¡Ah! ¡Otra reina del Perú! Triunfó en Hollywood. Maravillosa. Interesante. India guapísima. Con unos ojos divinos. Casada con Monset Vivanco. La primera que triunfó. Que triunfó en Estados Unidos en el mercado americano. En realidad. Igma Sumat para ustedes. ¡Gracias, Revista Inca, por estar presente! Muchas gracias, mi amor. Bienvenida. ¡Bienvenida! ¡Palmas! ¡Uh! ¡Uh! Maravillosa voz. La mejor tesitura del mundo. Ocho octavas mejor que cualquiera. Octavas naturales de voz. María Inca Sumat para ustedes. Fuertes aplausos. ¡Uh! ¡Uh! Maravillosa. Muchas gracias, señor Fernando. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a todas ellas. En homenaje esta noche, 25 de enero, a estas bellezas peruanas. ¡Un fuerte aplauso! ¡Uy! ¡Adiós! Maravillosa. Gracias por ver el video